Bienvenidos a Tendencias, el espacio dedicado a todos aquellos que marcan una pauta positiva Aquí en San Luis Potosí, les saluda Caro Arce, hoy les puedo decir que estoy sumamente emocionada Porque tenemos invitados realmente especiales que están viendo por el futuro, por mejorar el futuro académico Una experiencia de vida rica para todos nuestros jóvenes Canadá nos manda su mejor embajador, el señor Bruno Perrón, aquí eso lo inventé yo Pero realmente sí, porque la labor del señor Perrón, desde hace 22 años, es fundador y presidente de Class Education Él trabaja por facilitar las oportunidades educativas de las personas de otros países hacia Canadá, ¿cierto? Es correcto Muy bien, ha manejado miles de casos de mexicanos sumamente contentos, satisfechos con las experiencias de estudios Que han tenido en Canadá Y pues adicionalmente, cabe destacar que es miembro de la Cámara de Comercio Canadiense, Cam Cham Y que por su sobresaliente trabajo ha tenido numerosos reconocimientos Sí, es correcto, muchas gracias Bienvenido Muchas gracias Pues a mi derecha tenemos al ingeniero Juan Carlos Alderete Ingeniero industrial de sistemas, graduado en la Universidad Marista de San Luis Potosí De la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Burgos, España A lo largo de su vida tuvo la oportunidad de viajar y estudiar en Canadá Específicamente en London, Ontario, ¿cierto? Correcto Pues sí, cuenta con maestría en educación por parte de la Universidad Tech Milenio Y es parte de una familia que por más de 30 años se ha dedicado a la formación de estudiantes potosinos Entonces, yo quisiese que me comentaran Vamos más allá de los formalismos Vamos, ¿cómo impacta este servicio que ustedes, que clase education, le ofrece a un ser humano? ¿Cómo le cambia la vida a ese estudiante que logra ir a Canadá a prepararse? Pues si me permites, Juan Carlos Me gusta lo que acabas de decir, que cómo eso cambia la vida Porque es uno de nuestros slogan, es cambiando vidas, ¿no? Y es un slogan que usamos Porque la verdad, este tipo de experiencia Porque Juan Carlos lo puede comentar en vida Yo lo puedo comentar Son de las experiencias cuando viajas a aprender otro idioma Y a vivir otra cultura, a vivir estas experiencias Son experiencias que simplemente te cambian la vida A mí me la cambiaron A mí esta experiencia me cambió la vida Me vine a México a aprender español Y mírenme hoy, 24 años después, sigo aquí Y haciendo este tipo de labor Juan Carlos lo vivió también Y nos comentaron su experiencia Son esas experiencias que realmente pueden tener impactos mayores en nuestras vidas Personal, profesional, amorosa, en el caso mío Entonces, son realmente experiencias que impactan mucho La parte de clase educación A nivel de seguridad Para aquellas madres Para aquellos representantes Que están pendientes de No quiero dejar que mi hijo salga de México ¿A dónde va a salir? Si le sucede algo ¿Qué pasa si se enferma? ¿Cómo es la respuesta de clase educación Cuando tengo yo a mi hijo en Canadá? Bueno, la infraestructura que hoy día tenemos Con seis oficinas en la República Mexicana Y también oficinas en Canadá Nos da la capacidad de dar servicios a las mamás A los clientes A las familias Tanto aquí en México Como en Canadá Si pasa algo Porque las cosas suceden En nuestras vidas diarias Pueden pasar cosas Hay que tener una capacidad de respuesta rápida Y adecuada a cualquier situación allá Hay cosas que no podemos evitar Accidentes, situaciones El homesickness Que uno extraña los taquitos Y la salsa O la comida de mamá Esas cosas no las podemos solucionar nosotros Pero sí podemos comunicar Podemos apoyar Podemos soportar a nuestros clientes Tanto las familias aquí en México A través de nuestros oficinas Y también con una presencia local En Canadá Creo que eso es muy, muy importante Y ayudar también a hacer El gap cultural Que llamo el puente cultural Porque la cultura mexicana Y la cultura canadiense Son culturas diferentes Tenemos realidades de vida diferentes Sistemas educacionales diferentes Y cuando uno puede acercar los dos Y hacer que la transición sea más fácil Creo que también es muy importante Hacer entender Tanto a la familia canadiense O a los alumnos mexicanos Que aquí las cosas son así Pero él es de aquí Y él pasa en esas cosas Uno viene a adaptarse A la forma canadiense Pero también podemos ayudar En esa transición Creo que esa parte también Es muy importante ¿Cómo Class Education Tiene alianzas Con instituciones educativas Canadienses? O sea ¿Bajo qué parámetros? ¿Cómo se establece eso? Bueno Obviamente somos Miembros de la Cámara de Comercio Como comentaste al inicio También una empresa muy activa Con la Embajada Canadiense Aquí en México Somos reconocidos Por ser una agencia oficial De inmigración Canadá Para hacer los visados Tenemos una ventanilla express Pues para hacer los visas Que es muy importante Para que ese trámite salga bien Sin mucho tiempo Sin problemas Y con respecto a las escuelas También hay certificaciones De las mismas escuelas Y también de las mismas agencias Lo cual nosotros cumplimos Con ambos Entonces Las escuelas Con quien trabaja Class Son escuelas Que ofrecen estas certificaciones Estos niveles de calidad En enseñanza Y en servicios Y en seguridad Para los alumnos Por si llega a pasar cualquier cosa Son empresas Muy sólidas Y muy reconocidas Por nuestros gobiernos Y entidades canadienses también ¿Cómo un estudiante decide En qué ciudad va a quedar En qué institución Ustedes acompañan Ese proceso de selección Sí, bueno A veces Hay alumnos que vienen con nosotros Y dicen Yo quiero ir a Vancouver Yo quiero ir a Toronto Porque Porque tengo parientes ahí O porque me han dicho Que es muy bonito Porque yo quiero ir a conocer Sea la razón que sea A veces Les podemos influenciar Nosotros diciendo Ve, cuéntame un poco más de ti ¿Qué te gusta hacer? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas Que te gustan hacer? Y en base a eso Vamos viendo ¿Cuál será la O las opciones de ciudades Que te pueden interesar más? Pues una pregunta Aquí importantísima ¿Los servicios Que ofrece Class Education A sus clientes A sus alumnos Y a la familia De sus alumnos? Claro Es un servicio integral Es decir Completo de A a Z Empezamos Yo creo que el servicio De lo más importante Es la planeación Es sobre ¿Qué escuela? ¿Qué ciudad? ¿Qué programa? Es el que más te conviene Según tus necesidades ¿No? Una vez que ya Identificaste Hay que hacer Todo el proceso De registro En la escuela De aceptación De carta de aceptación Y todo Todo lo que lleva Este proceso El servicio de visado También Llegando a Canadá ¿Quién va a ir por ti Médicos? Que es una necesidad Tienes que ir a Canadá Con un seguro De gastos médicos Seguro especial Para alumnos A precios más accesibles En precios especiales Y obviamente Todo el seguimiento De los alumnos Una vez que están allá Hasta cuando regresan ¿No? Porque algunos alumnos Regresan Y hay que hacer Una revelación De sus estudios Si van a hacer Un año de segunda O prepa Esa revelación La hacemos también Nosotros Todo para que Queda en un solo lugar Como hicimos en inglés One stop shop Ok Un solo lugar Que paras Ahí te contestan Todos tus dudas Todas tus inquietudes Todas tus necesidades Están resueltas Allá con nosotros Perfecto Y la idea De traer oficinas A San Luis Potosí Es esa ¿No? No tienes que trasladarte A Ciudad de México Para hacer todo esto Pues ya saben Está a la mano El marcar A la mano El ir Y visitar las oficinas Pues entonces De clase education Acá en San Luis Potosí Están recientemente Inauguradas La oficina ¿Cierto? Sí Cierto Oficialmente hoy Pues muchísimo éxito A todo el equipo De clase education Y ya saben Pues en tendencia Siempre decimos Que los ganadores Son los que marcan Una nueva pauta Y por eso Somos ganadores Estamos brindando Nuevas soluciones Y marcando Nuevas tendencias Clase education Para todos Aquí en San Luis Potosí Solamente Pues marquen Averigüen Que ellos están Muy gustosos De darle la mayor Información Para que sus hijos Disfruten De un mejor futuro Bye Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!